Buenos días, buenas tardes o buenas noches amigos de YouTube Espero estén todos bien En sus lugares, en hogares, oficinas Etcétera, etcétera Hoy les vengo a mostrar esta crema de silicón Yo lo utilizo Para poner lo que viene siendo mi tablero La verdad es un muy buen Material, lo venden en bodega o rara Cuesta 34 De 30 a 40 pesos Para no hacernos bolas, verdad Es un buen producto Yo lo utilizo en mi carro Aquí está un poco reseco porque por las lluvias Este, pues le he limpiado Nada más y no le he puesto Yo tengo aproximadamente un año utilizándolo La verdad sirve muy bien Y ahorita pues les voy a mostrar como ponerlo Nada más quiero darles a entender O decirles que mucha gente Dice que empaña los vidrios Y la verdad en mi caso No es cierto, verdad También no hay que ponerle Las plastas o en exceso A su tablero, es ponerle Este, con moderación Y que el chiste que sea bonito No sea feo, la verdad Hay unas presentaciones Que traen una esponja Y en bodega o rara Lo he visto que lo venden así Sin esponjas, verdad En otro lugar lo pueden conseguir En 50 pesos Y viene con dos esponjitas Una bolsita y dos esponjitas Verdad Este, pero Como ustedes gusten Es este Mark Gray Silicreme Crema y silicón La verdad es Yo lo recomiendo No me están pagando por esto Ojalá Este Y pues ahorita les voy a mostrar Como queda antes y después De haberles puesto En sus Interiores Verdad Le puede servir en llantas Como aquí dice Vinil, piel, madera, llantas, etcétera Yo lo utilizo Aquí en el tablero En la tapicería De mi carro Ahorita no tiene nada Ahorita les voy a mostrar Antes y después Cuando ya quede todo terminado La verdad Ya cuando Este Con cierto tiempo De estarlo utilizando Ya El tablero llega a agarrar Un brillo Natural Gracias A este producto Verdad Este Yo cuando compré este carro Ya voy para dos años Con el vehículo Estaba la verdad Muy reseco Las Las partes aquí Estaban Opacas Feas Se veían blancosas Así en los lugares Y pues yo Con esta cremita Le he estado poniendo 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 Y la verdad Pues si Si ha estado muy Muy padre Verdad Buenos resultados Pues ahorita Les voy a decir Como ponerle Ya se que muchos De ustedes saben Pero pues Es la manera en que Yo lo hago Verdad Para que se den una idea Otra cosa Que les quiero aconsejar Es que cuando Utilicen su esponja La utilicen Y la limpien Primero La enjuaguen Con agua Le apachurran Para que salga Todo lo sucio Porque he visto En algunos autolavados Y es cosa Por la cual Casi no me gusta ir Que el Agarran un vehículo Cuando lo están lavando Y La esponja La esponja La tienen ahí En el suelo O algo La agarran Ponen al morol Y la embarran Y lo que pasa Es que la misma Mur que están Juntando de un carro A otro La están Embarrando En los tableros Y pues aquí Pues aquí El chiste es Limpiar la esponja Lavarla Que quede bien limpiecita Para empezar a aplicar Verdad Así con este poquito Que tenemos aquí Vamos a poner Lo que viene Una parte Nada más La mitad Aquí Para que vean Como va Si pueden ver Aquí va quedando Más negrito Que del otro lado Verdad Le voy a poner La mitad Para que ustedes Vayan viendo Como va quedando Les digo Estaría chido Que patrocinaran Verdad Para regalarles A ustedes Mis suscriptores Un poco de De su apoyo Regresarles algo De lo que me han Apoyado ustedes En este canal Este Le voy a poner Nada más Lo que viene siendo La mitad Para que ustedes Vean Que tal Pues Aquí ya le puse Lo que viene siendo La mitad Ahí se alcanza A distinguir Veren la diferencia Aquí se ve Un poco más Brillosito Un poco más Opaco Pues aquí les muestro Lo que le puse Bueno fue Un poquito más De la mitad Pero vean La diferencia Verdad Y les quiero decir Que Ya con los días Les va a durar Hasta una semana 10 15 días En su vehículo No le pongan Mucho Porque a causa Eso si es cierto Se les pega Un poco El polvo Pero Con una franela Una franela Casi casi seca Le da una pasadita Y queda al 100 O sea Queda brillosito Igual No es un producto Que lo van a quitar Con la franela Húmeda Al momento De darle De darle Este El trapazo Vean aquí Aquí queda Un poquito más brillosito Y aquí queda Un poco más opaco Vean la diferencia Verdad Aquí también Se alcanza a distinguir Un poco Aquí se ve un poco Más brillosito Un poco más opaco Aquí le puse Casi toda la parte Pero la verdad Les digo A mi En lo personal Me gusta como se ve Se ve Se ve padre No queda grasoso Así feo También Es importante En la manera Que ustedes Lo apliquen Verdad Es un poquito Nada más Agarrar pedacitos Poquitos Y darle Sin parte No es de Echar todo El plastodón A la esponja Y embarrarle Así porque Van a ser un embarradero Verdad Ahorita Voy a ponerle Aquí también Para que vean El antes y el después Fíjense como se ve Todos tienen un poco De brillo Le digo Porque yo ya tengo tiempo Poniéndole este tipo de crema Crema de silicón O almorol Verdad Ahorita Voy a poner en esta parte Para que vean que tal Pues Aquí tengo Este poquito Lo vamos a ponerle En toda esta parte Les digo A mi No me empañan los vidrios Al momento del agua Tengo aire acondicionado En mi vehículo Pero Esto no es la razón De que mi vehículo No No diga que No se empañe A causa de De este producto Como van viendo Aquí lo voy pasando Y va Agarrando el producto Aquí El tablero La verdad No es necesario Que le pongan mucho Así bien exagerado Con poquito Que le pongan Queda muy padre Aquí miren Con lo mismo Que tenemos Como queda Queda bonito Aquí en el volante Aquí en las Las manijas De las direccionales Yo si le pongo Aquí mismo también La llave En la parte baja Del volante Aquí todo esto Con eso mismo Con ese mismo Poquito Que les mostré Le estoy poniendo Todo esto Y vean Como va quedando La verdad A mi me gusta Mucho este producto Es económico A comparación De otras marcas Ustedes ya saben Cuáles Que cuestan Un billete En la neta Y Pues Duran un ratito Nada más Vean aquí Ponemos un poquito Y vean la diferencia Se ve bien decente Más bonito Se ve padre En la neta A mi me gusta Mucho como queda Y pues Creo que a ustedes También les va a gustar Este El resultado De este producto También no mancha El cristal Yo le pongo También aquí Todo esto Le pongo Y no mancha No mancha el cristal Así No es cristal Perdón El vinil Que tiene aquí O el acrílico Yo le pongo No mancha Le quito el polvo Con eso La verdad Queda Queda muy padre Aquí con este mismo Que tengo También aquí Le pongo todo esto Aquí a mi todo Me gusta poner Todas las partecitas Pequeñitas Ahorita aquí ya Ya voy a agarrar Un poco más Del morol Pero De crema Pero vean la diferencia Aquí se ve Que le puse Y aquí se ve Un poquito más 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 claro Más opaco Más reseco Verdad Voy a agarrar más Y le voy a poner La puerta aquí Para que vean la diferencia Igual Un poquito Le pueden poner Así En partecitas Aquí Aquí también Así Dispersarlo Con esto mismo Perdón Ponerla aquí Así Y vámonos Miren Vean la diferencia Como va quedando Ahí 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 Aquí le aplican Todo esto Y vean Miren También esto Esto también Aunque vean Crean o no Agarra Agarra orillo Ay disculpen a la vecina Que anda regañando Los hijos Pero Aquí Nos enfocamos En esto Nosotros Verdad Aquí Todo esto No nos olvidamos Que aquí también Le pusimos Aquí Me gusta pasar Aquí la esponja Métesela por atrás Para que todo Agarre Bien Bien Padre Miren Chavos Aquí Como está Un poco Reseco Ahorita Lo voy a poner Ahí Para que vean Como va a quedar Pues como ven Ahí le pusimos La crema Y ahorita se ve bien No se ve tan feo Brilla Queda bonito Y le puse Todo lo que va A esta puerta Todo Todo Ahí disculpen Al de los elotes Ahí va pasando Vean el tablero Como quedó La verdad Quedó muy padre Amigos Espero les guste Listo Bueno amigos Este es el video Acerca de la crema De silicón La verdad Este Económica Ya vieron el resultado De ustedes aquí Y así me va a durar Por días La verdad Es muy buen material Este Queda Super chido Muy económico Y pues a darle Gente Espero les haya gustado Este video amigos Yo soy Reyes Valdivia Este Si gustan un video De algo en especial Háganmelo saber Con todo gusto Lo investigamos O lo hacemos Este Saludos a todos Los que me están siguiendo Gracias a todos Aquellos que me han apoyado Desde Puerto Vallarta México Estados Unidos La comunidad Chevy C1 C2 C3 Grupo de Ayuda TV Gracias Gracias a todos Ustedes por el apoyo Que me han dado Y vamos adelante Muchas gracias A todos Saludos Y cuídense T2 T3 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 Gracias por ver el video.